¡Hola amigos Sportstream! Bienvenidos a la previa entre el Sporting Cristal y Unión Converso que se jugará el sábado 9 de marzo por la fecha 4 de la Liga 1, el torneo de apertura 2019. Vamos a ver este partido que es muy interesante, mide en Sporting Cristal y Unión Converso, y se mide en fuerza este sábado por la fecha 4 del torneo de apertura de la Liga 1. Sporting Cristal choca en el estadio Alberto Gallardo a la 1 y cuarto de la tarde, entonces todos los hinchas del Cristal y Unión Converso, los pocos que puedan ir, vayan al estadio a la 1 y cuarto, no se olviden, mañana sábado, el primer partido de la fecha del sábado. Vamos a ver, chocarán este sábado a la 1 y cuarto en el estadio Alberto Gallardo por la cuarta fecha Liga 1. Los Celestes llegan al encuentro con 9 puntos acumulados en la tarde de posiciones del torneo de apertura después de haber ganado los 3 partidos disputados previamente. Hay que recordar también, por si acaso, que el Cristal llegaba junto con Binacional puntero de esta Liga 1, esta de torneo de apertura, sin embargo, el Binacional el día de viernes perdió contra Ayacucho Fútbol Club increíblemente, 3 a 2 en un partido que tuvo todo, muchos goles, muchas llegadas, incluso expulsiones, una expulsión por parte de Ayacucho Fútbol Club. Entonces el Cristal tiene la gran chance también de poder quedarse solo en la punta del torneo. Ahora, tenéis que recordar que Unión Contras también viene muy bien, viene con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate contra la U. Y también, si es que gana mañana en el Alberto Gallardo, podría también estar en la punta del torneo por lo pronto, ¿cierto? A esperar de lo que haga la U y al Anza también. Entonces vamos a ver que este partido se las trae, ¿verdad? El pronóstico bastante reservado, aunque uno ya puede decir, no pasa nada con Unión Comercio, Cristal va a golear como siempre, ¿cierto? Pero recuerde que Un Comercio está jugando bien y está en el segundo puesto por ahí también con 7 puntos. Dice, los reinversos espantan como favoritos en este duelo al haber sumado 3 victorias consecutivas en su último encuentro en la Liga 1. Sporting Cristal le ganó 3 a 0 al Bois. El problema del Cristal justamente fue que si bien le ganó al Bois en Liga 1, el problema es que el siguiente partido que jugó en Chile por Copa Libertadores contra Concepción, que no era la gran cosa, perdió Cristal, perdió 5 a 4 en un partido increíble de haberlo. Estaba todo renegando el miércoles que jugó Cristal en Chile porque el equipo de Concepción no era nada del otro mundo. De un equipo que está incluso en el fondo de la sala chilena y sin embargo a Cristal le hace 5 goles increíblemente. En fin, dice, mientras que por su parte Unión Comercio venció todas horas pileta de Fútbol Club, la última fecha de Liga 1, al notar el doblete en los últimos 5 minutos del partido jugado en el estadio IPD de Nueva Cajamarca. De esta forma, el proceso de Tomayo terminó la fecha del torneo en el puesto 4 de traje posiciones con 7 puntos, le decíamos. Un detalle curioso de este encuentro es el choque familiar que habrá entre entrenadores de ambos equipos, ya que Claudio Vivas es hermano de Estratega de Unión Comercio Marcelo Vivas, entonces vamos a hacer un clásico Vivas, Vivas contra Vivas, entonces vamos a hacer este partido muy interesante, le decían a Eduardo Gallardo. Es una oportunidad del TT del cuadro Cajamarquino habló al respecto. Dice, voy a enfrentar a Cristal, no a mi hermano, che, para mí es un partido de fútbol, la cana de duelo entre nosotros, señaló el hermano de Claudio Vivas, el entrenador de Cristal. Una cosa interesante que ver los antecedentes de Cristal y Unión Comercio, y vamos a ver que estos equipistas o este equipo se enfrentaron 5 veces, en el 2007 se enfrentaron 3 veces, la primera vez Unión Comercio empató en su estadio contra Sporting Cristal, luego el 13 de agosto vuelven a jugar en Unión Comercio, en el estadio de Unión Comercio, y empatan también 2 a 2, luego el 3 de diciembre, o sea, casi para finalizar el año, Cristal le devuelve la visita al Comercio, al final le gana 2 a 0 en su estadio de Alberto Gallardo, luego el año pasado, el 2018, el 27 de mayo, le gana a Cristal 4 a 0 al Comercio en su estadio, en Lima, y luego el 12 de septiembre, Unión Comercio, le gana 2 a 1 a Cristal, cuando el estadio de Unión Comercio, entonces vamos a ver que, si bien los antecedentes se favorecen al Cristal, obviamente porque es el equipo de más tradición en el Perú, no es que el estadio de Unión Comercio está jugando fútbol, veremos que Unión Comercio de verdad es un equipo bastante peligroso, entonces los dichos de Cristal que están pensando que este partido es terrible, es menor, es sencillo, el Cristal lo tiene facilito, va a oler como siempre, ojo, cuidado porque la Unión Comercio está jugando muy bien, lo que hemos estado haciendo estos equipos provincianos, Unión Comercio, Alianza Universidad, Piratas, sabemos que son equipos peligrosos, por si acaso, entonces no vaya a ser de Cristal, vaya a poner suplentes, porque también recordemos que el Cristal, la semana, el miércoles, si me acuerdo, juega contra Godoy Cruz en Lima, y seguramente juega con suplentes, algunos suplentes el partido este con Unión Comercio, entonces yo creo que si los equipos de Unión Comercio aprovechan esta circunstancia de juego, yo creo que puede hacerle daño al Sporting Cristal, y de ahí por su parte el Cristal, si los que van a entrar de suplentes a titulares el sábado, contra Unión Comercio, no lo hacen tan bien como los titulares, entonces se podría llevar un muy duro chasquido, por si acaso, entonces no vaya a ser de que el comercio salga de otro día con la punta del campeonato, por si acaso, solamente queremos que gane el mejor, por si acaso, no estamos haciendo que gane nadie, ni que le vaya mal a nadie, solamente queremos que gane el mejor, con muchos goles, y sin violencia, por favor. Ahora, lo que la gente está en que ver, las posibles alineaciones, lo que le decíamos, alinear necesitar a suplentes, guardar titulares, vamos a ver, empezamos con el Unión Comercio, ¿quién iría en el arco? El Lérdida Samudio, un reto ya tiene años de experiencia en primera división, en la defensa sería Retería, Dávila, Manetti, Ángeles, es una defensa de verdad correcta, no es una defensa rocosa, dura, pero sí es una defensa que, al menos a los ataques, los van a neutralizar fácilmente, yo creo que esta defensa de Unión Comercio es uno de los motivos por el cual está en cuarto puesto, le decía con 7 puntos, a la vista de que pueda saltar al primer puesto, entonces, sigamos con una defensa, creo, correcta, muy buena de Unión Comercio, en cuanto a su medio campo, diría con Morales, Dioses, Mimbela, que es un jugador muy bueno en Unión Comercio, y Víctor Cedrón también, que es un jugador que tiene amplia experiencia en primera división, en verdad, quería Rivera y Bularte, creo que este equipo en Unión Comercio, si bien no tiene figuras rotulantes de gran trayectoria en el fútbol, pero ahora no, tiene uno o dos equipistas que son muy buenos de verdad, que son prácticamente la color vertebral de este equipo, y que podría darle más de una sorpresa al Sporting Cristal mañana en el Gallardo, o sea que mucho cuidado, señoras del Sporting Cristal, mis amigos del Sporting Cristal, hinchas y jugadores, tengan cuidado porque en un comercio se las trae por si acaso. Ahora, ¿quién haría con Cristal? Vamos a ver si es que hay cambios en la titularidad. Ahora, el arco, Patricio Álvarez, creo que es un portero correcto, aunque escuchábamos a los amigos chilenos en la narración chilena que se da el partido, decían que Patricio Álvarez, si bien ataja muy bien para el torneo local, en el torneo internacional creo que le faltaba un poco más de leerazo, yo creo que la verdad, muchos de los goles fueron más que todo por la defensa en Chile, que no actuó muy bien, yo creo que Patricio Álvarez tuvo poco que hacer, salvo uno que otro gol que la pudo haber sacado, pero yo creo que es un buen portero hasta ahorita, creo que tampoco no hay más para el Cristal, entonces, pero que te juegue bien mañana sábado. En la defensa sería Madrid, que también dejó mucho que hacer el partido en Chile, Chávez, Merlu y Céspedes, por lo pronto vemos que no hay cambios en la defensa celeste, sin embargo hay que decir también que estas mismas defensas, en Chile dieron de verdad mucha pena, prácticamente era una mazamorra, no paraban a nadie, Céspedes iba hacia adelante del ataque, y no regresaba y dejaba huecos en la defensa, obviamente que la Unión Comercio no es igual que el de Concepción, la Liga 1 no es igual que la Copa Libertadores, y seguramente acá el ritmo de Perón es un poco más cansino, más lento para que pueda regresar, yo creo que esta defensa, al menos aquí en Perú, cumple, el problema es que esta defensa, misma defensa, que es compacta aquí en Perú, fuera, deja Perón muchísimo que desear, en fin, entonces en el medio campo diría Cazulo, Pretel, Arce, Ortiz, ya hemos sacado un par de campos con Pretel más o menos, Ortiz también que no estaba jugando de titular siempre, Cazulo no hay más, porque la verdad también en Chile se vio bastante lento, no marcaba casi nada, Droguet, que es el jugador, el mediocampista titular, la estrella que tiene de Concepción, se lo bailó como no es la gana, lo pasaba cada rato, es más, el primer gol justamente fallo de Cazulo, en el medio campo, al final se le deja a Droguet, y Droguet al delantero Patricio Rubio, que es un póker de goles con cuatro goles en Chile, al final en el ataque tenemos a Pacheco y Herrera, creo que también jugadores interesantes, y Herrera creo que es de lo mejor que presentó el Cristal en Chile, esperamos entonces que este Cristal dé lo mejor de decir, porque este partido le decía, si es que no tomen las medidas preventivas necesarias, creo que va a llevarse una gran sorpresa, y podría lamentarlo incluso su hinchada, y el equipo también, entonces yo creo que este partido es para poner un ojo, a la una en la que no se olvide, en una y cuarta de la tarde juega Cristal, y en un comercio en el estadio Alberto Gallardo, como siempre decimos por si acaso mis amigos de Sportstream, no estamos queriendo que pierda uno o que gane el otro, solamente queremos que gane el mejor, con muchos goles y sin violencia, por favor, si te gustó el video dale like, comparte, subí con la campanita, nos vemos, hasta mañana, chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.